Hay una fiesta hoy Ejo, la tengo que besar Ejo, me tengo que colar Música La radio sin parar Música Todo el mundo baila Ejo, ejo En la fiesta me colé Ejo, ejo Entré por la ventana Ejo, ejo En la fiesta me colé Ejo, ejo Entré por la ventana La chica ya cayó Está controlada La invito a bailar Está alborotada Ejo, me vienen a sacar Ejo, ejo Ejo, ejo En la fiesta me colé Ejo, ejo Entré por la ventana Ejo, ejo En la fiesta me colé Ejo, ejo Ejo, ejo Entré por la ventana Ejo, ejo En la fiesta me colé Ejo, ejo Entré por la ventana En la fiesta me colé Ejo En la fiesta me colé En la fiesta me colé En la fiesta me colé En la fiesta me colé